Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 19 de octubre, Salmo del Cántico de Isaías 12. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Amén. Amén.